Oiga, pues cuando menos la guarita les sabía hacer pancakes, waffles y jam and eggs. Bueno, pues hoy día se tienen que conformar con la pura sopita de vaso, criatura del señor. Oh my God, cuando bien les va, por supuesto. Exacto, oye, pues qué películas esas, ¿no? 1963, hace 57 años. Imagina, si esas eran bonitas películas, la verdad, se disfrutaban a lo máximo. Y tú, pues entonces ya tenías como 30, criatura del señor. Ay, yo todavía ni siquiera con ganas de venir a este mundo, yo creo. El bracero del año, en esos aquellos, bueno, en aquellos años, en aquellos días, Eulalio González, el piporro ya la hacía en grande, en la pantalla grande. Oiga, ¿qué pasaba en el mundo en 1963? El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, se preparaba para su próxima campaña presidencial. Durante su recorrido por el centro de Dealey Plaza en Dallas, Texas, en frente de multitudes, fue asesinado. En este año, frente a 250.000 personas en Washington, D.C., Martin Luther King Jr. dio el histórico discurso, Yo Tengo Un Sueño. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its dreams. The Beatles. One, two, three, five. George, John, Paulie, Ringo lanzan Please, Please Me en el Reino Unido. Su álbum LF debut que incluye temas clásicos como I Saw Her Standing There, Introducing the Beatles para su lanzamiento en Estados Unidos un año después. El Lacey Milán ganaba 2-1 a la final de la Champions al Benfica de Portugal. En este año nacen figuras como Michael Jordan, Johnny Depp y Brad Pitt. Oye, pues cuando no tienes novia, ya se te está pasando el camión, los cuates empiezan, Eh, pa' mí que te gustan los hombres. Exactamente, qué malo. Oye, pues qué curioso, qué curioso que no te casas. Te vas a quedar a vestir, Santos. Pues venía caminando alguien que se veía que tenía gustos exquisitos y ya sabes cómo son los cuates, órale. Ahí va el que aplasta las nueces con los codos. Ay, qué bárbaro. Al que le gusta el arroz con popote. Y que llega y que les dice, pues, ¿qué creen, muchachos? Ay, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasó tú, Catrino? Ay, no, esa es la cochina de la radio. A ver, pues, ¿qué pasó, cuenta? Ay, pues que me les caso. No me digas. ¿Y con quién te casas tú? Ay, ¿conocen a la güerita que vive enfrente de mí? La de los ojos azules. La de figura espigadita, bonita, sí. ¿Qué va? ¿A poco te vas a casar con esa güerita? No, con su hermano. Mar, 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 Cierros. En acción. En acción. ¿Sabías que en Afganistán, Kyle Carpenter se lanzó sobre una granada enemiga y la cubrió con su cuerpo entero absorbiendo todo el impacto? Y todo para salvar la vida de su mejor amigo. Al sobrevivir, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lo condecoró con la medalla de honor. ¿Sabías que un padre que golpeó a un hombre hasta la muerte por violar a su hija de cinco años fue absuelto de cargo en Texas? ¿Sabías que en China la gente más adinerada puede contratar a dobles para que vayan a prisión por ellos? Bueno, bien, así queda demostrado una vez más que con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro. Niña de tres años, ahora que escuchábamos notas curiosas, una niña de tres años, esto no tiene nada de curioso sino de trágico. Una niña de tres años murió tras ingerir la cocaína que su padre traficaba. Esta pequeña de tres años murió fulminada de un paro cardíaco tras haber ingerido la droga y pues inocente criatura sin saber qué era lo que estaba teniendo en la casa su señor padre, pues ahora tendrá que pagar las consecuencias por andar traficando con cosas prohibidas. Imagínense nada más, la niña que era juguetona, atrevida y cariñosa, pues ahora ha perdido la vida y sus otros dos hermanitos ahora irán al cuidado del gobierno porque el padre tendrá que ir a la prisión y la madre por cómplice. El Genio Lucas recibe el cariño de la gente. Genio, te amo mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Qué? 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 Bueno, en el show del Genio Lucas hay gente que se pasa. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.